Bueno. Gracias. 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 Bueno. Muchas gracias. ¿Por qué se han quedado tantos jugadores de la generación de Egipto, que tal vez no trascendieron al nivel suyo, al nivel de Esteban Alvarado, y que se esperaba tanto de ellos? Que se pongan muy bien, que tanto a los Marcos, como a los que les gusta, y mucho más, Maricaret está ahí, y que van a estar juntos, pero bueno, es la parte de la oportunidad, van a apostar.